Voy a ser directo, yo creo que sin Guiñac, Tigres no hubiera tenido la década que tuvo, esa es la verdad, que lo convierte hoy por hoy en día en el mejor equipo del fútbol regiomontano, al menos en títulos, eso hay que dejarlo en claro, Tigres ha sobrepasado desde que llegó Guiñac al equipo de los Reyes de Monterrey por mucho, cosa que, como lo dice mi querido Lucho, no pudo hacer Humberto Suazo, Suazo estuvo en una buena etapa, es un gran jugador, pero no llegó a ese estirón al final de cuentas, y el tiempo, los 10 años por ejemplo. Totalmente de acuerdo profe, entonces yo creo que por eso André Pierre Guiñac es el mejor jugador y yo creo sinceramente que Tigres no tuviera los títulos que tiene hoy en día en Guiñac. Pero imagínate, Jair, que hubiera llegado mucho tiempo antes, que hubiera llegado de 25 años, más chiquito, ¿crees que hubiera llegado a los 300 goles? A ver, pero déjame ir al más allá. No, no, pero honestamente con lo que tenemos, ¿cuánto tiempo, cuántos goles en finales tiene André y cuántos tiene Chupete? No, pero eso no lo hacen ni mejor ni peor jugador. No, no, no. La pregunta nunca, nunca. Es mejor Chupete, eso lo hace toda la vida. No grites, no grites. Si se trata, si se trata.